Hola chicos, ¿qué tal? Empezamos nuevamente por aquí. Estamos en estos momentos, sí, iniciando... Wow, dejé la puerta abierta otra vez. Tengo que cerrar la puerta, chicos, porque si no se los mete cualquier es birrito por ahí y nosotros como que empezamos a sufrir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este momento? Vamos a llevarnos un pico de hierro, otro pico de hierro, ¿ok? Vamos a irnos a las profundidades, mi brother, ¿ok? A buscar, a seguir buscando más cositas por allá, a ver qué nos encontramos. Ya ustedes saben que nosotros hemos... A ver, déjame ver si tenemos alguna comida por acá. Salmón, pollo asado. Vamos a llevarnos estos dos pollos asados. Por si acaso, dejamos el carbón, dejamos estos tablones, dejamos estos palitos, dejamos todo lo que no podamos, lo que nos esté sobrando, ¿ok? Por ahí, lo dejamos. Pollo crudo, lo dejamos, ¿ok? Nos llevamos lo que más vamos a necesitar. Creo que estoy viendo muy poca antorcha, así que voy a hacer más antorcha por acá. Si es que puedo. A ver, no, los palitos. Necesito los palitos. Palitos y necesito madera. Ah, no, los tablones. Sí, tablones para hacer antorchas. Entonces, ya por aquí nos podemos hacer unas cuantas antorchas. Ah, no, carbón. Necesito carbón. Carbón por acá, ¿ok? Vamos. Carbón. Entonces, en este momento ya tenemos nuestras antorchas. Ahí están nuestras antorchas. Prendemos todas las antorchas que podamos ahí. Perfecto. Justo ya tenemos y, bueno, a guardar el carbón y a guardar los palitos que tenemos por acá y a guardar esta maderita, ¿ok? Así que, bueno, nos vamos directamente a las profundidades más profundas. A ver, ¿qué se está haciendo por aquí? Se está haciendo la piedra. Vale, vale, perfecto. Ya cuando vengamos ya va a estar listo. Eso lo estoy haciendo, bro, para tener una construcción más adelante, un poco más top, ¿ok? Por ahora, ya ustedes saben que nosotros hemos venido aquí buscando hierro, buscando todas las cositas que tenemos que tener en cuenta. No sé ni para qué me estoy llevando esto, que es cobre en bruto. Pero bueno, ya me lo traje, no me voy a devolver. Así que vamos para adentro. No sé qué nos vamos a encontrar por allá, pero sabemos que es complicado, ¿ok? A ver, ¿qué nos quedó? Un pico de piedra. Pico de piedra, pues prácticamente lo usamos para cualquier cosita. Pico de hierro lo usamos para recolectar los minerales, cualquier otro mineral, ¿ok? Así que no siempre vamos a usar los picos de hierro porque son un poquito más caros. Complicado encontrar hierro, la verdad, si le estoy sincero. Listo, aquí ya empezamos a entrar. Sí, esto me parece que está un poco como que... Sí, hay que abrir un poco porque me siento... Me siento un poco como que alto y... Vale, podemos cavar aquí un poco. Cavamos aquí un poco. Cavamos aquí un poco. Más o menos como para por si acaso, ¿no? En estos momentos estamos viendo que no hay ningún nada por aquí. Aquí me explotó un creeper y me salieron unos diamantes, bro. Así como lo escuchan, ¿ok? Salieron unos diamantes de repente que yo dije, no lo puedo creer. Por si acaso, en cualquier momento podemos estar, pues... Ok, rompiendo por ahí algo y de repente sale un beneficioso diamantot. Miren, ahí hay un esqueletito ya al frente. Y bueno, siempre hay cositas que nos pueden hacer daño, ¿no? A ver, vamos a ir un poquito por acá. A ver qué encontramos por aquí. Si es que hay algún diamante por acá. Sí, fíjense que ahí arriba no hay diamante, pero hay unos minerales rojos. Sí, qué raro que por aquí no tenemos puesto una antorcha para alumbrar. Sí. Vale, fíjense que ahí está prácticamente que un mineral. Uy, verdad que esto no se puede recolectar con este pico. Tiene que ser con un pico de hierro. Así que ponemos un pico de hierro por acá como para que lo tengamos a la mano, ¿no? Y estemos recolectando justamente así, ¿sí? ¿No? No sé qué nos da este mineral rojo, pero lo cierto es que se ve increíble, ¿no? A ver, picamos ahora sí. Picamos por aquí con nuestro pico de... ¿de qué? Pico de piedra. No, increíble, un pico de piedra. Tenemos que estar muy pendientes porque estamos en una zona muy peligrosa. No podemos darle la espalda mucho a todo lo demás. Así que, bueno, estamos viendo como que muchas cositas por estos lados. Así que puede ser, es probable que consigamos algún diamante mientras estemos picando, ¿ok? O sea, no lo vamos a saber hasta que sigamos picando mucho más. Mucho más, ¿no? Pero, bueno, seguramente vamos a tener que buscar mucho más. Eso la verdad es que es algo complicado. A ver, veamos para arriba. Arriba no hay nada, no hay ningún mineral por ahí. Vamos buscando por si acaso. Sí, no hay nada por aquí. No hay nada por acá. Podemos picar un poquito por si acaso por aquí, ya que esto está como que... Sí, está picable. Por acá, por acá. O sea, bueno, complicado conseguir algún objetito por aquí que nosotros digamos, wow, ¿no? A ver, sí, no, 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 vale. Sigamos, ¿no? Fíjense que por acá podemos ir observando, observando el panorama. A ver si es que hay algo bueno por ahí. Y a ver, no, nada. Nada por acá, nada por allá. Ok, 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 a ver. Sí. Vale, a ver, por acá. Opa, what? ¿Y esto? Este, ah, no, pero yo he venido para acá. Yo he venido para acá. Solo que... Sí. A ver, ¿cómo hago para ir rapidito para allá? Creo que podemos hacer una escalera para allá abajo. Por aquí. No, a ver. Pam. Pam. Hasta podemos bajar por aquí mismo. Qué raro como tenemos una escalera ahí. Mira, podemos bajar por aquí. Pam, 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 pam. Y terminamos aquí abajo. Ok. Wow, es que aquí nos podemos poner a picar, bro, y en cualquier lugar puede haber diamante. O sea, aquí en cualquier lugar podemos encontrar unos pedazos de diamante que nosotros digamos wow, ¿no? Bueno, incluso podemos picar bastante y tampoco puede salir absolutamente nada, ¿no? Nada, nada, nada. Una de las cosas sería encontrar o hierro, que sabemos para qué sirve. Otra de las cosas sería encontrar diamante, que sabemos para qué sirve. Otra de las cosas sería oro, también sabemos para qué sirve. Por ahí no hay nada, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Si seguimos caminando. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Sí, estamos picando, pero muy poco probable, ¿no? Uf. Aquí está oscuro, bro. A ver, ustedes saben que en lo oscuro es donde pueden haber algunos minerales, pero también pueden haber algunas cositas extrañas. Extrañísimas. Ok, vamos alumbrando. Vamos alumbrando. Sí, bueno, aquí hay unos minerales rojos, pero eso no me llama la atención. Lo que me llamaría la atención serían diamantes, bro. Unos diamantitos, ¿no? Upa. Ok, vamos a sacar la espada. Vamos a sacar la espada y ¡pam! Uf, me pegó, ¿no? Me pegó. Está pegando, ¿no? Ok. Listo, por ahí voy a comer. Porque estamos un poco hambrientos. Perfecto. Ahí como para alivianar un poco. A ver, antorchas. Antorchas, por favor, Ter. Por favor, Ter. Uf, aquí hay más cosas, ¿no? Aquí hay más cositas. Uf. Uf. Wow, hierro. Ah, no, oro. Encontramos oro por ahí. A ver si nos devolvemos. Veamos si no hay otro mineral por ahí que excavar. Hierro necesito, ¿ah? Hay oro en el techo. A ver, ponemos aquí, alumbramos un poco más. Y me parece que no hay más nada. Más, nada, más, nada que podamos tener. Tenemos que estar muy atentos a si hay alguna piedrita por ahí, diamante. Para poderla picar. Bueno, lo que sí sabemos es que aquí hay oro. Ah, no, el oro no lo podemos picar con este pico. Tiene que ser con un pico. Así, ¿no? Ah, mira, hay más oro por allá. A ver, vamos a picar por aquí. ¿Hay más oro? Sí, hay una esquinita. Hay oro. A ver, ¿y cómo hago para montarme? Ok, vale, me monto. Sí, hay una pepita más de oro por acá. Otra por acá. Ok, listo. Listo, agarramos todo el oro. Aunque quisiera ponerme a picar un poco a ver si por aquí podría haber algún diamante o algo, bro. Ok, pero es que está hecho como para que uno vaya y busque, ¿no? Pero, bueno, estamos gastando el pico de hierro. Cosa que no deberíamos hacer. Deberíamos darle con el pico de piedra. Pero no, encontrar por aquí diamante así tan fácil creo que va a ser un poco complicado, la verdad. Yo sé que estamos en un sitio que donde podría haber bastante, ¿no? Pero tampoco es muy probable. O sea, tendríamos que ponernos a buscar, a buscar, a buscar, a buscar. Sí, ¿no? Y hasta en el piso, bro. En el piso puede haber, ¿ah? En el piso. Podríamos buscar en el piso, en el techo, donde sea, la verdad. En el lugar donde menos uno se lo imagina. Pues puede salir un pedazo de diamante. A ver. Ok, seguimos minando, 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 minando. Un poquito como para los lados, ¿no? Por ahí, a ver, mira. Por ahí no hay nada, por ahí no hay nada, por aquí tampoco. No, complicado, ¿no? A ver, seguimos buscando. ¿Qué más? Opa. A ver. El techo, bro. ¿Te imaginas? Que vayamos. Ajá. 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 Ok. 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 Pico de piedra. Sí, el techo, bro. Los techos. Ver un poco los techos por ahí. A ver. Picar un poco. Como diciendo. A ver, como que no quiero, ¿no? Nada. Se nos rompió el pico. ¿O no? Sí. Todavía está el pico ahí. Sí, no, no, no. No hay más nada. A ver, veamos por acá. Complicado. Bueno, creo que tenemos que irnos. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¿What? Ah, la verdad que hay un... Un... Uf. What? Uy. No me digas. No me digas. Uf. Uy. Uy. Me está pegando, bro. Me está pegando. Me está pegando. Me está pegando. Me está pegando. No. Perecimos. 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 Uy. 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 Terrible. Tenemos que ir a buscar rápidamente todo lo que dejamos por allá. Porque si no, chicos, se nos... A ver. Si no, se nos pierde todo lo que hemos ido a buscar. Aunque estamos yendo sin nada. No debería haber nada por allá. Porque prácticamente... A ver, a ver, a ver. A ver. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir. Se me quedaron todas mis cosas allá abajo, chicos. Ojalá que no me aparezca ningún de esos intrusos por ahí. Y estaba a punto, ¿ah? Uy. Y ahora para bajar, ¿dónde es que nos metimos? Creo que fue por acá, ¿no? Ok. Creo que fue por acá. Creo que fue por acá. Ok. Por aquí, ¿no? Uy. Es que ni siquiera aquí hay antorchas, ¿ah? Es que ni siquiera por aquí hay antorchas. Wow. Por aquí no era. Vale. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Estoy perdido. Creo que es por aquí. Sí, era por aquí. Era por acá. Wow. O era por acá. No, no era por acá. Entonces, ¿era por acá? No. Bueno. Bueno, chicos. Sí, esta es la cuestión, ¿no? De que nos perdemos. Uf. Aquí fue. Aquí fue, bro. Aquí fue. Aquí fue. Ahí está la espada. Oh, rayos. A ver. ¿Dónde está mi espada? Bien. Lo encontramos todo, bro. Lo encontramos todo. Uy. Uy, uy, uy. Vale, vale. Es que si no ponemos, si no ponemos antorcha, no lo vamos a poder hacer. Hay que poner antorchitas. Ahí está un fastidioso por aquí. Deben estar. Pero en estos puntos también ahí podemos encontrar diamantes y cositas también. Oh, oh. Oh, 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 oh. Este fue el que nos aniquiló. Este fue el que nos pegó. Listo, bro. Listo, 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 listo. Bueno. A ver. Aquí tenemos que poner una antorcha, sí o sí. Alumbrar, alumbrar, alumbrar. Perfecto. No encontramos nada, bro. Aquí sí no hubo nada de diamantes. No hubo. No pudimos encontrar. Y casi nos caemos allá. Bueno. Y si picamos un poquito por acá. Aunque estos son picos de hierro, ¿ah? No deberíamos estar desperdiciando nuestros picos de hierro. Por allá hemos ido, sí, porque aquí tenemos una antorcha. O la acabamos de poner, creo. A ver, voy a venir por acá. Vamos a agarrar una espadita. Y esto es como una escalera. ¿No? Esto es como... Uy. Uy, 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 uy. Ese no aguantó nada. A ver. Vamos por acá. Uy, hay otra. Uy. Listo. 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 Pero, ¿qué hay por aquí? No sé si hay algo para agarrar. Hay escaleras. Wow. Esta zona no la habíamos visto. Pero no estamos encontrando absolutamente nada de diamantes. Oro. Encontramos una pepa de oro, bro. Wow. Oro sí estamos encontrando bastante, ¿ah? ¿Este es un pico de hierro? Sí. Tenemos que estar viendo para todos lados, ¿ah? Ah, pero una antorcha. No tenemos antorcha aquí. Una antorcha, bro. Queremos evitar... ...cualquier situación, ¿ok? A ver, pico. Pico de hierro. En el... Creo que hay un poquito en el techo. Voy a tener que subir un poquito por acá. Sí. El oro no lo encontramos en todos lados, ¿ok? Wow. Diamante parece que no estamos encontrando. Aquí parece que no estamos encontrando mucho diamante. Así que bueno. A ver. Uf. Ahí, buen oro, ¿ah? Bueno, hasta ahí llegó. Si se dan cuenta, no hemos encontrado hierro para nada. El hierro está muy complicado de conseguir. Sigamos. Antorchita. Siempre para ir... Uy, diamante, bro. Diamante, diamante, diamante. Bueno. A ver. Es lo último, ¿ah? Donde hemos llegado hasta lo último. A ver si hay más abajo. Sí hay otra pepita de diamante, bro. Vamos a ver cuántas encontramos aquí. Si eran dos, cuatro, seis. Picamos. Ahí está. Ahí dos. Aquí hay otra. Otra pepita de diamante. Interesante, ¿ah? Uy, tres diamantes hemos encontrado. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya con eso nos hacemos una armadura de diamante. Pero quién sabe si podemos encontrar un poco más. Uno no sabe, ¿no? O sea, donde hay diamante podemos encontrar más diamante. A ver. Ok, vale. Sí, no hay más nada, ¿no? Estamos gastando el pico de hierro, mi bro. No deberíamos, pero es que se pica rápido con el pico de hierro, ¿ok? Así que, bueno. Ahí avanzamos un poquito. Vamos por acá. No sé si podamos encontrar algo más. Diamante, oro, hierro. Yo sé que es complicado, pero... Intentando, quién sabe, ¿ah? Quizás estamos a una paredcita nada más de que haya diamante, hierro por ahí. Sí, no, no, no. No hay, ¿no? Ok, no hay nada. Por acá. Sí, no hay nada, no hay nada. A ver, voy a dirigirme nuevamente para arriba. Uf, what? ¿Por aquí no habíamos venido? Ah, sí, 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 habíamos venido. Yo dije, ¿qué? Vale. Está hueca la roca, dije. Aquí debe haber algo. Bueno, bueno, bueno. Ya por allá no hay más nada, ¿no? Nunca sabemos qué hay detrás de cada pared. Vale. ¿Y por acá? ¿Venimos? Si no hay antorcha, ¿por qué no hemos venido? No, sí hay, sí hay, sí hay, sí hay. A ver, ¿qué hay por allá? Por acá. ¿Esta zona? ¿No la hemos...? Mira, hay un murcielaguito ahí. Creo que donde hay lava no necesitamos poner antorcha, ¿o sí? Ups. Creo que hay más... Hay más hueco por allá. Bueno. Hay que tener cuidado aquí con esta lava. Guau, bro. ¿Hasta dónde irá esto? Si hay que tener cuidado por aquí. Vamos a poner esto. Estamos viendo... Estamos viendo aquí abajo algo muy peligroso. Muy peligroso. A ver, a ver, a ver. Antorcha. No sé ni cómo voy a salir de acá. Ok. Espadita, bro. Espadita, por si acaso. No quiero llevarme sorpresas. Diamante. Es que si nos bajamos mucho más, yo estoy seguro de que vamos a encontrar... Otras cosas, bro. Diamante, oro... Vemos un poquito para arriba. No hay más nada, ¿no? O sea, a ver. Pegamos por acá. Pegamos por acá. Y... Nos seleccionamos de que no haya nada raro por ahí. Sí, no hay nada raro. Pero está todo muy oscuro. No hay absolutamente nada. Ni una piedrita de diamante. Creo que más profundo no podemos haber llegado. No pudimos haber llegado. Creo que me voy. Sí, no hay nada. No hay nada. Nada en el techo. Nada, nada por ahí. Nada por allá. Aunque se puede picar por ahí. A ver qué podría haber. Pero no, bro. Hace mucho trabajo. Casualidad de que salga por ahí algo. ¿De dónde venimos? De arriba. Sí, no hay nada, ¿no? Diamantes. Absolutamente nada por aquí. ¿Y por arriba? Ah, por arriba. No hemos ido por arriba. A ver. Vamos a poner un... Un caminito. Un caminito. Espera, esto no me deja. No me deja, no me deja. Interesante. Interesante. A ver. Quizá podemos seguir consiguiendo más. Uy, hay oro por allá. Bien, bien, bien. Orito, orito, orito. A ver. Esto es pico de hierro, ¿no? Vale, brincamos. ¿Dónde estaba el oro? Oro por acá no hay. O sea, el oro es este que está por acá. Vale, parece que mientras más nos internamos, hay más cosas, ¿ah? Más oro. A ver. Rompamos un poquito más. Ya no hay más oro. Vale. Sigamos avanzando. Un poquito de oro hemos encontrado. Ahora antorcha. Ya se me están acabando las antorchas. Imagínate si esto tiene una profundidad mucho más extensa. Hemos encontrado agua, me parece. Upa, hierro ahí. Hemos encontrado hierro. Pero diamantes brillan por su ausencia. Bueno, creo que esto es lo último. No sé si hay más profundidades, ¿ah? A ver, vamos a picar este hierro que está por acá. Porque Sí, es muy difícil encontrar hierro. Así que hay que agarrarlo. Ahora A ver el agua Que me deje pasar Aquí no hay nada La antorcha Ahí Uf Uf, me pegó un Un creeper, bro Lleva, 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 lleva Ya va, ya va, ya va, ya va Espérate, espérate, espérate Tengo pollo Tengo pollo Come, come No me di cuenta del creeper, ¿ah? No me di cuenta para nada Por eso no podemos darle la espalda por aquí a nada Y... Perfecto, ya bueno Lo hemos curado un poquito Vamos a poner otra antorcha por acá Otra antorcha Uf, hemos llegado ya a lo más profundo, ¿ah? Esto parece... Parece Venezuela, bro No hay una profundidad Se baja y se baja y se baja Y no hay un fin Si yo llego a perecer aquí Va a ser complicado devolverme Porque hemos recorrido ya Bastante, bro Ok Si, no hay nada No hay nada Ya habíamos venido para acá, me parece ¿Ah? ¿O no? No hay nada por acá Si, me parece que ya habíamos venido por acá Me da una leve impresión Pero no Es que nunca hemos pasado esta agua Nunca hemos pasado esta agua No, ahora sí Ahora sí, bro Estamos en un sitio un poquito complicado Esto, esto ya es las profundidades Pero totales, ¿ah? A ver Déjame ver qué vemos por ahí Ya esto... Creo que esto es lo último ya Aunque no sea No sé Tenemos que tener cuidado con los creepers Porque esos explotan Y ahí sí nos mandan Completamente para la casa A ver Déjame ver un momento No tenemos más comida No tenemos más comida Pero por allá abajo Podemos encontrar algo Seguro Seguro Va a haber diamante o algo A ver No Uy Y una sola antorcha ¿En serio? What? Ya no tenemos más antorcha No tenemos más antorchas Este... Y eso es hacia abajo, bro Mucho más Mucho Mucho más Podríamos hacer una escalerita Aquí hacia abajo Que hasta los bichitos Se pueden subir por ahí ¿No ves? Ups Ah, vale ¡Ay! ¡Ay! Son varios, ¿eh? Sí, pero no podemos bajar No podemos bajar No podemos bajar, ¿eh? Ya abajo deben haber Diamantes Cuestiones Pero Sin antorcha No podemos bajar ¡Ay! ¡Ajá!! No podemos anchors ¡AH! ¡Ay! ¡AH! No, ya me voy No quiero sufrir Me voy Es que no tengo Allá abajo no vamos a hacer nada Pueden haber diamantes Pero Es que no tengo nada de comida O me voy un ratito Y luego vuelvo corriendo No Es que, a ver Esta antorcha no debería estar ahí Bueno, la podemos quitar Y la podemos arreglar Agarrar, mejor dicho Vamos a quitar un poco las antorchas Que están por acá Y las usamos allá Las usamos allá, perfecto Buena idea Muy oscuro Voy a quitar esto también Y las usamos por allá Ahora sí La podemos usar por aquí Cosa que Este Nos puedan un poco Alumbrar No lo vi No lo vi Uy, me pegó Y me pegó Mi bro Y me pegó Sí, por eso Tenemos que estar Muy Muy atentos No hay diamante Míralo, míralo Míralo por allá Ahí viene Míralo por allá Aquí tenemos que tener cuidado Pero por qué me baja Si estoy lejos Me baja vida Vale A ver Pegamos un poquito aquí Una antorcha por acá Una antorchita por acá Una antorchita por acá No hay nada No hay diamante Bueno No hay diamante Aquí no hay diamante Y no hay oro ¿Qué material es este? A ver Tres Piedra Vale Esa antorcha Creo que no me sirve Ya no sirve más por ahí Es como Como a una arenita ¿No? Sí A ver Antorcha Antorcha Uf 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 Y aquí Epa Si no estamos muy cerca No le da Hay que tener cuidado Porque cuando explotan Así Podemos descubrir Un poco de De diamantes Si la verdad No hay nada No hay nada No conseguimos nada Aquí abajo Ah Por allá no hemos ido Creo Como si Esta lava Nada Ya no hay más nada Que buscar por ahí Esto es lo último Lo último Que pudimos haber buscado Así que bueno Nos subimos ¿Por dónde venimos? Que fue por acá ¿No? Pan 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 Agua Creo que venimos por acá Por acá Por acá Ok ¿Para arriba o para abajo? ¿Esto qué es? Nada por acá Nada por acá Nada por acá Observando siempre El panorama Porque puede haber Algún diamante por ahí Ups Me caí Me caí Me caí A ver No podemos ir para abajo Tenemos que ir para arriba Así que La salida Por allá no es Por acá Sí Subiendo Por aquí no hay subida Exacto Si me acuerdo que venimos por aquí Uy pero eso es Más abajo Para allá no hemos ido Antorcha O si hemos ido No Si hemos venido Para acá Nada por ahí Estamos subiendo Estamos subiendo ¿No? Por aquí no hay Te imaginas que se me acaban los picos Bien Bien Vale Este ¿Por dónde vinimos? Por acá Estoy viendo un poco de antorcha Por acá Puede ser la salida Por acá Nada No hay salida Por acá Ok Vamos cerrando Y ahora Por aquí arriba A ver Arriba Me he perdido No hay arriba No hay nada Creo que hay un montón De antorchas Hay un montón De antorchas Por acá Bueno Por ahí Parece que no he venido Uff ¿Y por allá? Parece que sí me vine Por allá arriba Si construimos por aquí Déjame pensar Déjame pensar Si no conseguimos Tenemos que subir Caminando ¿Ok? Guau Por aquí no es Tampoco Es que se ve Como si hubiera Una entrada Por allá arriba ¿No? A ver Como si hubiera Si Ahí ve Exacto Se ve Como si por acá Hubiera Un Pero es que no hay No hay salida Por aquí tampoco Uff Y entonces ¿Y esta agua? ¿De dónde venimos? Pues de allá No, yo me acuerdo Que pasamos por acá Y llegamos hasta acá Y llegamos hasta lo último Y no había nada Por allá Ah no, mira Por aquí hay una subida A ver No, pero estamos llegando a la misma parte No, pero estamos llegando a la misma parte Esto estresa un poquito Esto estresa un poquito la verdad A ver, a ver, a ver ¿Por dónde fue que vinimos? ¿Por dónde fue que vinimos? ¿Por dónde fue que vinimos? Uh 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 Aquí está la salida Uh 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 Claro Ahí está Ahí está chicos Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver por acá Más arriba A lo mejor no es por aquí la verdad Pero vamos a intentar subir por acá Ya que tenemos que subir y subir y subir Bien 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 Vale Poco a poco Ya vamos encontrando No te creo ¿En serio? ¿Por aquí no es? A ver Sigamos caminando un poco más Sigamos caminando un poco más ¿Por acá? No creo Por ahí arriba no hay nada, ¿no? Uh 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 Sí Sí Parecería que nos hubiéramos perdido La verdad Uh Si nos caemos ahí en los lados Sí creo que era por acá Pero La cosa es que tenemos que ir viendo hacia arriba Porque si Si hay una salida Es que por aquí parecería que fuera la salida Pero a la A la final cuando vamos a ir no es Vale Sí, ¿vieron? Como que estuviéramos perdidos Como que estuviéramos perdidos Vale Esto no lo habíamos visto Listo Ahora sí Ahora sí Vaya qué cantidad Qué cantidad De Cositas de estas Antorchas 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 Sí Vamos a irlas recogiendo Porque ya llegamos aquí al punto A uno de los puntos principales Ahí sí Lo podemos recolectar Esa roja no parece que no Esto es como una especie de piedra suave Piedra suave Fíjate que ya está todo súper calmado Súper calmadito Bueno ya en este punto creo que la subida está A ver déjame pensar un poco ¿Dónde es que está la subida Principal? Bueno Por aquí Aquí hay pura lava creo Uy esto no se rompe Esto no se rompe A ver Creo que está por allá arriba La salida principal A ver Creo que ya A esta cueva Ya la hemos demasiado Ya la hemos Este ¿Cómo se llama? Explorado mucho bro Ya aquí ya no hay más nada que explorar A menos que empecemos a romper muros Ok Sí ya prácticamente que aquí ya no hay más nada que explorar Ya está Eso es todo Ya lo que tenemos que ir es a otra cueva por ahí Para seguir viendo que es lo que vamos a tener Ok A ver si nos sale algún diamante Oro Hierro Que son los objetos que más estamos buscando por acá A ver Vamos por acá Vamos por acá Sí prácticamente que Sí no 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 hay nada ya Por aquí Este Prácticamente que ya está todo tomado Vamos a irnos para la casita Creo que es por acá ¿No? ¿O no? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la entrada? Por aquí Aunque por aquí fue que encontramos diamante Ahora aquí explotó un creeper Y encontramos diamante así de la nada Imagínate que encontremos un poco más Vale Vale Subamos 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 Ya pues creo que para acá no vamos a venir más Eso ha sido todo Con estas cuevas Ha sido todo completamente ¿Ok? ¿Qué tal chicos? Nos quedaron tres corazoncitos Miren el pollo como está Está súper 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 complicado ahorita Pero bueno Ya nos regresamos ¿Ok? Ya nos regresamos Prácticamente que Cada vez que Pues venimos Estamos buscando un poquito más De aventuras Y sí nos vamos con diamante Nos vamos con oro Pero esperaba encontrarme Un poco más de cosas ¿No? A ver Perfecto Vale Avancemos 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 Por aquí prácticamente que Está así porque estábamos buscando un poco de Vamos a terminar de romper este pico de hierro Estábamos buscando hierro Pero Está muy complicado buscar hierro Muy difícil Ya se reventó Nuestro pico Pico de piedra Tenemos otro pico de piedra por ahí Y otro pico de piedra por acá Terminemos de reventar Este pico de piedra Sí, tierra Eso es lo que hay más por aquí Tierra y tierra y tierra Vale Ya se reventó nuestro pico por ahí Creo que nos hemos deshecho De todos Absolutamente Todos los intrusos Que estaban aquí abajo Ya no hay más intrusos aquí abajo Ya no hay más Entonces prácticamente que ahorita Lo que nosotros tendríamos que hacer Es irnos para otro territorio O Claro Buscar en otro territorio ya O sea Ya hemos encontrado De que pues Todo por aquí ya está Totalmente Explorado Miren Por aquí ahí Como que Como se llama Sí Vamos para arriba Podemos seguir este rompiendo Pero Miren todo lo que hemos roto O sea Buscando hierro Buscando hierro La verdad es que el hierro Es muy complicado de conseguir Aunque se puede conseguir En cualquier lado No Si nos vamos a buscar Pero Es muy complicado Muy complicado Fíjense todas las vueltas Que hemos dado por ahí Pero bueno Vamos para arriba 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 Vaya ha sido Esta ha sido Una explorada Totalmente De locura Mi bro Pero lo hemos hecho Lo hemos hecho Ahí ha quedado Ha quedado Total Hemos tenido Muchas fallas Hemos tenido Muchas bajas Pero también hemos conseguido Muchas cosas En estas cuevas Ok La primera cueva Que hemos ido Que hemos venido En Minecraft La primera cueva Uff Es de noche Es de noche Totalmente ¿Dónde está la luna? Uff Estamos media noche Ahorita Media noche Te imaginas que Uff Mira un creeper Uff Bueno Aquí tenemos Pollo Rostizado O asado Necesito Tenemos pescadito Pescado Y tenemos Pollo Ya se terminó Por aquí De hacer La piedra Especial Que estábamos Haciendo Vale Ahí se Ponemos otra Piedra Por aquí Y chicos No Esta piedra No la vamos a hacer Vamos a poner Esta normal Espectacular Espectacular No pero antes De eso Voy a poner El pollo Para que se haga Hay hambre Hay hambre En este momento Miren como estamos Miren como estamos Chicos Incluso deberíamos Poner hasta pescado También hay A ver Tenemos 19 pepas De oro 3 diamantitos Más Con esto Serían 4 Fíjense que tenemos Hacha Zapatos No sé Que podamos hacer Ahorita De diamante Vamos a hacer Algunas cositas Más por ahí Vamos a Guardarlo Esto es muy importante Guardar la partida Nos metemos otra vez Y ya Creo que está el pollo Ponemos el pescado A hacer Porque creo que Este pollo No va a ser suficiente Así que A ver Comemos Si Pollito no fue suficiente Pero bueno Ahí nos hemos llenado Un poco Seguimos aquí Cocinando Vamos a agarrar Ese pescadito Eso es lo que nos ha quedado Esta Carne Podería Yo no sé Para qué sirve Ese carne Podería Pero No vamos a usarla A ver Comemos Listo Listo Ya pescadito Por ahí Bien Hechecito Bien Fresquito Ahora Ahora viene Lo mejor Ah Y ya no tenemos Ni carbón Ni madera Para cocinar A ver Veamos aquí Bueno Carbón Tenemos Pero la madera Sería lo más efectivo Para no estar perdiendo carbón Porque el carbón Ya es un poquito más Complejo Uy mira Está amaneciendo Ahí está el amanecer Vamos a ponerle Su madera ¿Dónde está la madera? Ponemos madera Y nos ponemos a hacer La piedrita que está por acá Ok La ponemos ahí Agarramos los pescados Los pescados Los pescados Los pescados los podemos guardar Los podemos tener La verdad Tenemos 40 más de esto Tenemos 64 más de esto Pedritas rojas No sé qué serán Pero por si acaso Las tenemos ahí Ok Ahí está Una madera de abedul Y chicos Pedernal No sé para qué es el pedernal Pero ahí Tenemos tres más Pizarra profunda Hierro en bruto Hierro El hierro es muy importante El hierro es muy importante Vamos coleccionando hierro Y la pepita de oro Esas pepitas de oro Eso es lo que tenemos que hacer O sea Espérate Espérate Ok Ponemos esto Y ponemos las pepitas de oro Ok Ahí está Chicos Venimos más adelante Como siempre Lo dejamos por aquí Ya vamos a ver Qué es lo que sigue ahora Ok Lo que sigue ahora Ya tenemos Una buena cantidad De materiales por aquí Tenemos varias cosas Como Diamantes Varias cositas Ahí que nos pueden beneficiar Ya hemos hecho Este Más Más cositas Ahí está amaneciendo Ok Ya bueno Vamos a hacer muchas cosas más Lo dejamos por aquí chicos La verdad es que Meterse a esas cuevas La verdad es que no es nada Chévere Te estresas un poco Pero bueno Ahí estamos Chicos Nos vemos adelante Cuídense Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina